Es importante saber que no hay que esperar a que los menores se les caigan los dientes de leche y les salgan los definitivos para acudir a la cita con el dentista. Muchas maloclusiones pueden interceptarse en la etapa inicial y evitar que se agraven. Describimos tres etapas para la ortodoncia infantil. Estas son la etapa preventiva, la interceptiva y la correctiva. La fase preventiva va de niños de 3 a 6 años. En esta fase, el menor tiene solamente sus dientes temporales o de leche. Sin embargo, algunos hábitos como el uso del chupete prolongado, succión del pulgar y respiración por la boca en vez de por la nariz pueden provocar una maloclusión que es importante prevenir a tiempo. El dentista valorará en cada caso qué hacer y qué hábitos conviene corregir. Luego tenemos la fase interceptiva. Esta va de niños de 7 a 11 años. En este periodo la dentición es mixta, es decir, coinciden en la boca dientes temporales que aún no se han caído y dientes permanentes que ya han erupcionado. La fase interceptiva tiene por finalidad vigilar o facilitar la adecuada erupción dentaria, así como mejorar las estructuras maxilares para promover una oclusión normal. Y por último, la fase correctiva. Esta es a partir de los 12 años y lo más habitual es que la dentición permanente ya se haya completado y es cuando está indicado el tratamiento correctivo. Recuerda, en cualquiera de las fases el dentista siempre valorará, según el caso, lo más recomendable para el paciente.